Bueno, buenos días. Desde la Concejalía de Turismo queríamos anunciar una nueva ruta que hemos programado para estas fiestas. Se trata de, bueno, la hemos denominado, Ruta Turística Navidad en Novelda. La verdad es que, como hemos dicho varias veces, desde la Concejalía de Turismo hemos ido ampliando poco a poco la temática de las rutas. Como todos saben, empezamos con las rutas modernistas, ampliamos a las rutas de Jorge Juan, rutas industriales, la ruta de la UBA, ruta religiosa, arqueológica y demás temáticas. Pensamos que Novelda también podía enseñar un poco los elementos que tenemos o las obras que se realizan con motivo de la Navidad. Tenemos diferentes velenes monumentales y un elemento propio de Novelda, como es la UA de Mesa, que todos disfrutamos al final en Nochevieja, y que podía dar para una ruta donde mostrar todo lo que tenemos en Novelda en este sentido, además de la gran aceptación, como he dicho en varias ocasiones, que estas rutas están teniendo. En este caso, la ruta Navidad en Novelda abarcará el siguiente recorrido. Se visitará, por una parte, el Museo de Belénes, de la Asociación de Belénistas de Novelda, con el emblemático para todos los noveldenses Belén de Parra, como para que sea una generación más joven y no conozca, es un Belén en movimiento, completamente con las figuras articuladas y realizado artesanalmente, no las típicas figuras que ahora mismo en cualquier gran superficie se puedan encontrar en movimiento, sino un Belén que, la verdad, es que tiene mucha solera y que invito a todos los que todavía no lo conozcan que, o bien a través de esta ruta, o bien con las visitas, los horarios que hay durante estas fechas en el Museo de Belénes abierto al público, que se acerquen para disfrutar del Belén de Parra. Por una parte, como digo, se visitará el Museo de Belénes y también el Belén monumental de la Casa Hogar del Asilo de Ancianos Desamparados. Como también la gran mayoría sabe, es tradicional que las hermanas del asilo monten un Belén, además de grandes dimensiones, y que siempre nos ha sorprendido un poco por su montaje. Recuerdo incluso años donde en el propio Belén llovía un año. Entonces, es curioso y es digno también de ver. Aparte del Museo y del Belén de la Casa Hogar, también se visitará la Iglesia de San Pedro, donde para esas fechas también el Belén parroquial, elaborado este año por Alicia Boyer, pues estará abierto para que se pueda ver, aparte de uno de los edificios emblemáticos de nuestra población, como es la Iglesia de San Pedro. También iglesia donde tiene un sentido dentro de la Navidad, como todos sabemos. Por otra parte, también se visitará la Plaza Bella, donde se podrá ver el Belén monumental que para este año está haciendo la Asociación de Belenistas. Y, por supuesto, el día 21, que es cuando tiene lugar la ruta turística, estará en la misma Plaza Bella la segunda Feria de la UBA. Entonces, también podrán disfrutar, todos los que se apunten a esta ruta, de la feria, un poco como todas guiadas y comentándoles un poquito lo que significa la uba de mesa para la población de Novelda. Como de forma opcional, siempre damos un restaurante donde se concierta un precio popular, que no sea muy elevado, para que la gente que venga a visitarnos, pues al final le damos la opción de poder quedarse a comer ese día. En esta ocasión, en vez de un bar, lo que daremos será un abanico de posibilidades donde quedarse a comer, porque para ese día, y coincidiendo con la Feria de la UBA, al igual que hicimos el año pasado, varios restaurantes ofrecerán, como motivo de la feria, comidas con uva. El punto de encuentro será a las 11 horas, en la Plaza Santa Teresa y Ornet, y, como siempre, la ruta es gratuita, las plazas son limitadas, con una duración aproximada de tres horas, y para formar parte de ella o participar deben de inscribirse en la Oficina de Turismo, o bien llamando al 96560-9228. Será, como he dicho, el próximo 21 de diciembre, y animamos, tanto a la gente de Novelda, lo mejor que no conozca, aparte de lo que vamos a mostrar, y, por supuesto, invitar a toda la gente de fuera que quiera conocer Novelda en estas fechas, los velenes que aquí se confeccionan, así como uno de nuestros productos estrella o pilar fundamental de nuestra economía, como es la uva, que se acerquen y disfruten de todo lo que hemos preparado.